Durante el informe, el alcalde Jeffrey Montoya el pasado martes en la sesión municipal se dieron a conocer los trabajos hechos en los últimos días en diferentes distritos. Detalló obras en el distrito de Cajón. Las últimas semanas estuvimos en distrito Cajón, con una brigada con equipo alquilado de refuerzo a nuestros equipos, que ya por dicha pues ahí hemos ido recuperando poco a poco pues algunas de las máquinas principalmente niveladoras que todos los compañeros y compañeras síndicas pues están enterados y aún así pues reforzamos recientemente, en especial en lo que es Cajón, pues haciendo intervenciones en jurisdicciones como las Mercedes Bajo, el sector de El Pilar, el sector de Arcoíris, San Pedrito, Quemado, Pueblo Nuevo, jurisdicciones de Santa María, principalmente en donde pues pudimos hacer un avance importante en lo que es la base de referencia de programación de los diferentes sectores a nivel de Cajón. Donde se demuestra que también ahí están presentes las comunidades y puedan salir adelante con estos caminos ya como en las condiciones que han quedado. De verdad, don Jeffrey, le queremos agradecer por todo ese trabajo que está realizando y sí ha realizado tiempos atrás, que muchas veces no he reconocido. Asimismo se trabaja en este momento en el distrito de Daniel Flores. Otro equipo desde la semana anterior que recuperamos pues lo pusimos a disposición acá en la parte de Daniel Flores, principalmente pues abarcamos una buena e importante cantidad de sectores en lo que es la jurisdicción de las brisas, Daniel Flores específicamente, el barrio Los Tucanes, el sector 13B Mora, la calle conocida como La Trocha, que es donde está ubicado el plantel del ICE, acá entre Calle Lecho y el sector que nuevamente conecta las brisas, entre otros pues algunos ramales, ahí el sector junto con los comités y la asociación de desarrollo del sector. A nivel San Sidro particularmente pues hicimos un trabajo importante entre las dos, entre los dos, en las dos jurisdicciones de La Bonita, tanto la jurisdicción de la asociación de desarrollo integral, calle La Unión, calle El Progreso y en el sector de la jurisdicción de la asociación específica, sector El Vivero, calle El Bosque, sector Vivero como tal, Camino Central y calle Camacho. Entre las obras destaca los detalles finales del puente Caja que comunica a varios pavones con calle Vargas de Villaligia. Esta semana pues hemos ingresado a la jurisdicción de pavones como tal, específicamente a Juan Pablo II y lo que es Daniel Flores, jurisdicción Villaligia específicamente, pues haciendo recorrido, esperamos que así sea entre lo que es calle Vargas, calle Quesada, el sector de calle Jiménez, calle Nazaret, cuatro sectores dentro de la jurisdicción Villaligia a nivel Daniel Flores. El trabajo que se está haciendo en el puente de calle Vargas, pavones, si bien es cierto, hubo un atraso por cuestión de lo que nosotros le llamamos la chompipa, la hormigonera. De cada chompipa que se vacía, sacan una prueba para ver si el cemento que se está echando ahí tiene los aditivos correspondientes y todo. Entonces, muchas gracias y también agradecerle a la municipalidad, señor alcalde, de que se están reparando las calles, como usted lo mencionó ahí, que eran tan urgentes, calle Vargas, calle Nazaret, calle Campamento, calle Jiménez. Y también se llevan a cabo trabajos en el distrito de Platanares. Otro equipo, otra brigada la tenemos en San Rafael de Platanares, específicamente pues esta ayer ingresó a ese sector, ahí nos preparamos para el proyecto de recarpeteo, recursos y FAM, que esperamos que para el próximo de hoy en ocho, precisamente se está iniciando ese proyecto y por lo tanto pues ingresamos a habilitar algunas rutas alternas, como es el sector ahí específico de Levais en San Rafael de Platanares, y hoy el sector de calle Los Rojas, que comunica San Rafael con las Bonitas, para también pues tener habilitada esa ruta alterna por el sector oeste de lo que es San Rafael de Platanares. El jerarca municipal precisa que las labores continúen de acuerdo con la programación.